DECIDME Decidme, ¿quién sois? Teresa. Si es que sabéis quién sois. Entonces ya ha empezado mi juicio. Teresa, habéis sido encausada. ¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando? Salvar vuestra alma o quemarla. La lengua echa pedazos. ¿Qué palabras se dicen entre estos muros? ¿Qué palabras se leen? Nunca dudáis, Teresa. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.